Anticipando el encuentro de charangos, martes 2 de mayo, tres rosas a las pachas. Sincronización Andrea Oroz Pasando por Jorodillo, el recogido de rosas, de rosas rojas, que quiero entregarte. Pasando por Jorodillo, el recogido de rosas, de rosas rojas, que quiero entregarte. Pasando por Jorodillo, el recogido de rosas, de rosas rojas, que quiero entregarte. Pasando por Jorodillo, el recogido de rosas, de rosas rojas, que quiero entregarte. Pasando por Jorodillo, el recogido de rosas, de rosas rojas, que quiero entregarte. Pasando por Jorodillo, el recogido de rosas rojas, que quiero entregarte. Pasando por Jorodillo, el recogido de rosas, que quiero entregarte. Pasando por Jorodillo, el recogido de rosas rojas, que quiero entregarte. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!